Personal de enfermería de la ciudad de Guayaquil se ha declarado agotado de pedir ayuda para desarrollar sus labores sin encontrar respuestas a sus súplicas en una ciudad en la que el personal médico es víctima también del COVID-19. Este es el testimonio de una enfermera que trabaja desde hace 35 años en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Guayaquil concentra el mayor número de casos de coronavirus en Ecuador, con 1.638 confirmados. Según cifras del gremio, más de 400 enfermeras y enfermeros en todo Guayas, provincia de la que Guayaquil es capital, son sospechosas de portar el nuevo virus. 80 ya han sido confirmadas como positivo y 5 han fallecido desde que en marzo pasado se inició la crisis sanitaria en el país. Asimismo, alrededor de 120 enfermeras y enfermeros con contrato ocasional han decidido renunciar a sus cargos para evitar exponer a sus familias ante la falta de protección.